No, lo entiendo perfectamente, Sergio, no hay ningún problema. Bueno, escuchábamos ayer este rumor, por ahora, veremos si después toma forma. Tal como sucedió con muchos alimentos o con muchos productos de supermercado, el gobierno tomó la decisión de congelarlos. Y se habla de que hay una intención de llevar esto adelante, de hecho lo ha dicho Feletti, de llevarlo a los medicamentos. ¿Qué piensan ustedes del colegio farmacéutico? Mirá, lo primero es una aclaración, Sergio, es decir, los farmacéuticos en nuestras farmacias no somos los formadores de precios. Eso la población lo tiene que tener claro. Somos los que ponemos la cara en el último momento de la dispensa, con los valores de los mismos, pero no somos los formadores de precios. Eso lo forma la industria farmacéutica en un tiempo con la autorización de la Secretaría de Comercio, desde hace un tiempo no. Pero también hay que tener en cuenta varias aristas al tema. Si nosotros queremos ver esto como una solución de fondo, estamos muy equivocados. Acá el gran problema económico, digamos, ya pasó lo financiero, de la seguridad social, ya sean prepagas, obras sociales del Estado, de los mismos hospitales, etc. No es el medicamento ambulatorio, es el medicamento de alto costo y oncología, que lleva aproximadamente el 70% del presupuesto en salud. Es decir, si esto no se revee de fondo, si esto no se analiza en profundidad y se busca una solución en el tiempo, y esto va a ser un parche, esto del control de precios, porque en realidad no trae ninguna solución. Vos sabés que el fuerte contenido de las moléculas que se importan es un contenido en dólar, entonces, viste, es muy difícil poder atar el valor del medicamento. Y a diferencia del control de precios de supermercados o de despensas, etc., tenés que entender que el medicamento tiene el mismo precio en Cucuy que en Ushuaia, en La Quiaca, en Mendoza o en Cava. Es decir, nosotros cuando dispensamos un medicamento a través de la seguridad social, hacemos una validación de la receta con los datos del afiliado, con el producto prescripto por el médico, y ahí obtenemos una respuesta, autorización, y va en relación también al precio. Es decir, que la farmacia no puede poner un precio distinto del que tiene ya nomenclado por la anterioridad. Ahora, ¿no hay un abuso de los fabricantes en algunos casos, Mario, sobre todo lo que se dio durante la pandemia? ¿No amerista al menos un llamado de atención? Sí, Sergio, totalmente de acuerdo. Hubo, hubo, hubo productos específicamente, lo usado en internación, en ductores de la anestesia para intubación, etc., 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 mucho materiales biomédicos, etc., que fue exagerado el aumento, fue exponencial el aumento, no te lo voy a discutir. Pero también tengamos en cuenta que lo que es el ambulatorio, que es el medicamento de acceso a la gente, porque esto teóricamente es una medida que le tiene que llegar a la gente en común, a la población en general, no es una medida de fondo. Me parece que en esto tenemos que ser claros, serios, y, bueno, pensar que todas las previsiones que puedan hacer los laboratorios para, digamos, la incorporación de moléculas se hace una vez al año con la autorización del ANMAT, y teniendo estadísticamente información de los últimos tres años de consumo, es decir, también llevar a la población a tranquilidad, como ya hay otras personas que me han consultado, de la posible desabastecimiento, y no lo vemos tan viable y mucho menos en salud. Ahora, Mario, una consulta que le hago, ya no como presidente del Colegio Farmacéutico, sino como parte de este circuito, ¿no? Nosotros somos consumidores. Ustedes también, más allá de que, en cierto modo, están ahí en el punto medio, porque venden muchos medicamentos, pero ustedes no son los que los fabrican, como bien dice usted, no son los que forman los precios. A veces no le da la sensación de no saber, de decir, ¿por qué me aumenta este producto? Sí, tenemos que tener claro algunas cosas. Por ejemplo, hoy el medicamento que se encuentra en la farmacia tiene dos precios diferenciales. Uno es un precio del mismo producto, estoy hablando, Sergio, ¿eh? Sí. Uno es un precio para el adulto mayor, en el caso del PAMI, del abuelo de PAMI, y otro es el precio para el resto de la seguridad social. Esto quiere decir que el adulto mayor, o poseedor de la obra social PAMI, tiene aproximadamente entre el 40 y el 45% menos en el precio lleno. Es decir, le sale el 45% más barato. Esto es un esfuerzo importante por parte de la farmacia y por parte también de un sector de la industria. Y sí tenés razón, tenés razón, que el problema del medicamento, el valor del medicamento, muchas veces es muy fuerte, impacta mucho sobre la canasta familiar, pero también tenemos que entender que el salario ha caído exponencialmente en relación a muchos años. Es decir, un abuelo hoy gana 130 dólares, 150 dólares, no quiero entrar en ese tema, y el valor del medicamento comparado, cuando ganaba 300, 350 dólares, acompañaba más que la inflación. Es decir, hay una situación que es muy global, para verlo desde este punto de vista, y no puedes analizarlo puntualmente. Por un solo lugar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes, que son una parte fundamental de esta cadena, que generalmente reciben pagos a largo plazo? Digo, no es que ustedes cobran automáticamente, a través de las obras sociales, por ejemplo, en algunos llegan a 90, 120 días, entiendo. Sí, Sergio, lamentablemente nuestra cadena de pago se estira cada vez más, aunque haya una situación inflacionaria, donde nos vemos perjudicados comercialmente en forma directa. La farmacia ha hecho un esfuerzo muy importante, el farmacéutico ha hecho un esfuerzo muy importante durante todo este tiempo de emergencias sanitarias desde el comienzo de la pandemia, que eso también la población tiene que entenderlo, con fondos propios, con fondos propios, porque nosotros no le pedimos un peso al Estado, y dimos cobertura de salud en las obras sociales, que a pesar de tener atrasos, nunca rescindimos o restringimos el servicio. Y pregunta que le hago, ¿ustedes los laboratorios también los esperan? ¿O usted tiene que pagar cash? No, nosotros tenemos condiciones de pago que oscilan aproximadamente en promedio 21 días, van de 7, 14, 21, 28, dependiendo del poder de compra. Entonces, nosotros no nos extendemos más de 21 días a precios llenos, lo nuestro es un pago casi contado, bueno, con una inflación, te imaginas el 3% mensual, suponiendo, en lo mejor de los casos, que el medicamento compañía el dólar, y lo estás cobrando al medicamento, lo estás terminando de cobrar, la cobertura social a los 90 días, y se te torna muy inviable. Mario, le agradecemos el contacto, y estaremos atentos a la reunión que se va a dar hoy, entre Feletti, entre la titular del PAMI, y también la Ministra de Salud a nivel nacional, para ver qué determinación toman, y en todo caso volveremos a molestarlo con su testimonio. Le agradecemos mucho, Mario.